¿Es un día muy especial para todos los que habitamos en este planeta? La nefasta consecuencia de no cuidado o no conservación de los árboles por el efecto, básicamente, del calentamiento global que es el que venimos sufriendo ahora. ¿En la provincia se cuida o salvo? No, en realidad hay una cuestión declamatoria, ¿no? Con la cantidad de gente que uno conversa, todos tienen conciencia de la necesidad de la existencia de los árboles. Pero, digamos, eso en la ciudad sí se da porque también no hay, digamos, no tiene mayores posibilidades de generar un daño. Salvo ya en plazo de árboles en la vereda. Pero, digamos, el gran problema que tiene no solo Argentina, todo el mundo, es la desforestación que existe en los grandes bosques, sabiendo que los bosques, que es el beneficio social que genera, ¿no es cierto? Sabemos que el árbol es el que recepta todo el dióxido de carbono existente, que es uno de los tantos gases que componen los GAY, que se llaman, que son los que generan el calentamiento global. Los árboles los absorben y, digamos, los llevan a su madera o a la tierra. Y eso es lo que, de alguna manera, beneficia lo que es el cuidado del ambiente. La falta de árboles, lo que están haciendo es que esa absorción no se dé, que los gases invernaderos generen el efecto invernadero y que el calentamiento global que hoy tenemos, con todas las consecuencias y las derivaciones que nos venimos padeciendo en Argentina y en distintos lugares del mundo. ¿Sabemos que un diario publica una tala indiscriminada de árboles, en lo que tiene que ver en el centro de Villapigui, Manconet, de Nuevas Panetas? Sí, en realidad no es una tala indiscriminada. Hay un problema que tenemos nosotros y siempre choca la cuestión, por un lado la cuestión productiva, por el otro lado la cuestión del avance tecnológico, prestaciones de servicio, y el ambiente siempre está un poquito, digamos, peleándola. Esa, la descorectación de esos algafobos, básicamente lo que hace referencia a la orilla, a la ruta, es algo que se nos viene presentando y que es obvialidad en lo que tiene que ver con el cuidado y ampliación de la ruta o también la exapén en el tendido eléctrico. Digamos, a ello, por una cuestión también, que con esto no lo publico para nada, pero lo explico, por una cuestión de costo, resulta mucho más simple cortar el árbol, digamos, desde abajo y no seleccionar las ramas de las zonas que están estableciendo, o el tendido, digamos, para ampliar el tendido, o el que ya existe, porque también eso, digamos, se va regenerando, entonces el hecho de que vos cortes las ramas para hacer tendido eléctrico, saben que casi todos los años tienen que estar podando los árboles, termina siendo un problema de costo y de logística para ellos, entonces optan por esa mecánica de tal arma. ¿Y estos organismos tienen que pedir un pedido especial para hacer lo que están haciendo o cómo se manejan? Sí, ellos, más que un pedido especial, es un informe que evalúa impacto ambiental para ver las consecuencias, pero digo, en el número, digamos, para ser claro, es verdad que al lugareño lo afecta el hecho de que muchas veces nos hablan nosotros que han cortado uno de los árboles. No tiene un impacto significativo en los ecosistemas, en realidad eso. Obviamente que el que está frente a tu casa sí lo afecta, hasta lo llega a extrañar a la árboles, digamos, pero en términos generales son políticas públicas que uno, en ese caso, prevalece la asistencia con energía eléctrica a grandes sectores poblacionales, y digamos, en detrimento por ahí de un árbol. Uno desearía que esos árboles no los corten, pero muchas veces, digamos, la mecánica lleva a que no haya otro tipo de opción, porque reitero, la boda arriba no es sencilla y aparte debe sucederse periódicamente. Bueno, se acerca el invierno, ¿cómo están trabajando con el tema de la guía de la leña y el carbón? No, eso en realidad es una cuestión ya operativa, que está organizada, estamos trabajando con los controles en las distintas rutas, y lo que está bueno es que estamos celebrando convenios con los distintos municipios, porque ellos han empezado también a preocuparse. Nosotros, la verdad, que en el interior tenemos poca gente, entonces se nos pasa mucho, ¿no?, el tema del aprovechamiento de los bosques para leña, para carbón, para bosques, para distintas cosas, que no tenemos conocimiento de que están haciendo esa extracción y sabemos que generan daño. Ahora, los intendentes han empezado a preocuparse por el tema, entonces estamos trabajando de manera conjunta, ellos están poniendo también empleados de la municipalidad, que nos están avisando permanentemente, y en eso también trabajamos mucho con el armería y con la policía, así que esperamos realmente que lograr frenar, ¿no?, mermar lo que hace el aprovechamiento sin la aprobación legal, pero es un tema difícil y mucho más en la época esta donde hay sectores, digamos, muy, volvés a recordarles un ejemplo, vos tenés el salario de Pipanaco, donde hay gente muy carenciada, muy necesitada, y que el único sustento económico es el aprovechamiento del carbón. Entonces, hay que ser cuidadosos también, porque si uno le limita o le prohíbe básicamente eso, no tienen otra posibilidad económica de vivir, prácticamente tendrían que venir y, digamos, ahí lo que nos está faltando, nos está pasando el movimiento demográfico, desde el interior a la misma ciudad capital, y que se vienen creando esos lugares marginales sin ningún tipo de posibilidad tampoco de crecer. Entonces, la pobreza esta genera también, ¿no?, digamos, no ayuda en este caso de cuidar la materia forestal. Hay que ver, tratarla con cuidado, pero venimos trabajando en ese sentido, también con el centro del tema.